En nuestro segmento Takihuna, veremos al gran artista Delfín Kishpe, quien ha representado al pueblo indígena en grandes escenarios y medios de comunicación del Ecuador y del mundo. Veamos la nota. Delfín Kishpe y mami, que y mama yahtapi, sin aya taksukta y mama yahtakunapi, paipa taquita y aupagman puxamukun. La idea musical de Delfín nace cuando yo era pequeño, tenía un planeta en la escuelita y siempre veía el continente americano, Europa, Asia y todo eso. Y siempre cuando ya empecé a escribir la canción, yo pensé, dije, bueno, hoy voy a hacer una canción para todo el mundo. Justamente esa canción fue La Torre Gemelas, ha pegado mucho en diferentes países y quiero dar gracias a todos los medios de comunicación que han difundido, directa o indirecta, gracias por todo ese cariño de todos. A mí me inspira siempre una mujer hermosa, que siempre queremos dar una poesía. A través del canto queremos demostrar que los hombres volvemos o hacemos todo lo que sea posible por un amor, que es una dama, la princesa, el ser más maravilloso del mundo. No puede ser o sí puede ser. Esa es una frase que yo lo inventé por una cosa que siempre lo diría, por una cosa que me pasó o que no me pasó de las Torre Gemelas. Cuando yo vi por primera vez, dije, no puede ser, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que quedó palpado en la memoria de la gente. Y también hoy que tengo la nueva canción, se llama Así Puede Ser. Y ahora la frase como que ya va transformando en Sí Puede Ser. Hola, soy Delfín hasta el fin. Les invito a escuchar Chasqui TV por Telerama a nivel nacional. ¡Sí puede ser! ¡Sí puede ser!